Hasta el día de ayer así lucía el tramo del corredor turístico que fue afectado con una fuga de agua. La excavación que se hiciera para llevar a cabo los trabajos ya quedó concluido, no obstante el material asfáltico se encuentra dañado. De acuerdo a un boletín emitido por el organismo operador de agua potable, el acueducto en la zona de Palmilla ha normalizado el abasto del vital líquido, fue modernizado en su equipo de motores y bombas, tuvieron una ruptura en el acueducto, una situación que lograron resolver y que en las próximas horas sanarán completamente con la restitución de la carpeta asfáltica.